Vamos a ver, integral de x partido elevado a x ¡Ay Dios mío! Dividiendo, ¿eso qué es? ¿Dividiendo por qué? Yo no hago esto, yo hago esto mejor x por elevado a menos x Son las chulerías Entonces, u va a ser x y diferencial de v va a ser elevado a x ¿Qué pasa si me equivoco y lo pongo al revés? Digo, estoy... Se me va la perola Porque al darle la vuelta Digo, derivo, vale, elevado a x es muy fácil Pero la v me sale ya la integral de x que x cuba al partido Y digo, uuuh Pero va a salir más complicado Verdad Pero que aquí me hubiera quedado Elevado a x elevado a menos x Me hubiera quedado, digo, vale, bien Pero aquí ya lo empiezo a complicar Entonces, esta no me vale Me vale esta Diferencial de v es 1 ¿Y v cuánto sería? Ya lo digo, pues venga u por v x por menos e elevado a menos x Menos la integral de v que es menos e elevado a menos x Diferencial de u que es 1 Y ya me queda una chorra Menos con menos más Integral de elevado a menos x ¿Os dais cuenta que en dos de los que hemos hecho queda aquí una integral que habíamos hecho antes? Eso es común Y la integral de elevado a menos x ya tenemos que es menos e elevado a menos x Y ahora voy a gritar ¿Vale? Cuidado que voy a gritar Aquí Siempre hay que sacar factor común Yo veo eso y lo tacho Ala Eso es siempre, siempre Lo tacho